¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No, no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será por qué hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa ¿Por qué será que si me miras? ¿Por qué será que una caricia se hace más sabrosa? ¿Por qué será que si te mando un beso y nadie sabe con quién es la cosa? Y es que los amores prohibidos son los que nos gustan ¡Ah!